Estamos en Comodoro Rivadavia. ¿Y qué? ¿Hay que meterse al agua? Sí. ¿Puedo tirar yo? A ver qué me trajiste. Traje como 800 cajones de langostino. Llegamos a Salta, la linda. San Pedro y la cochulla. El higo que me como el viernes en Catar fue cosechado el lunes acá. Una cucharada por día para evitar y curar las enfermedades. Es más barato que ir al médico. Gracias por la visita. Todo lo que van a ver es espectacular. Gracias.